Hola hermanos, hoy es el día de la Santísima Trinidad, es el misterio básico de nuestra vida, el misterio de todo cristiano, y quiero también saludar a mis hermanas de otras familias, de otras órdenes religiosas, orantes como nosotras, que en otros encuentros nos vemos vis a vis, pero este año nos toca la pantalla. Un saludo a todas, un abrazo. Bien, yo me presento como Carmelita Descalza, que estamos aquí en Vitoria desde el año 52, es decir, llevamos aquí 68 años, y de momento no nos hemos querido jubilar. Bien, lo que es la vida orante o la vida contemplativa, en principio las bases son parecidas, o muy iguales en las órdenes religiosas, solamente que cada fundador ha querido, pues eso, acentuar alguna cosa inspirada por el Espíritu. En realidad, ¿por qué digo eso? La vida orante para mí es buscar el rostro de Dios, estar permanente buscando el rostro de Dios. Diréis, sí, es que todo hombre y toda mujer en realidad sí que lo busca, consciente o inconscientemente. Nosotras estamos llamadas aquí por el amor de Jesucristo, que conocía el barro de que estamos hechos, pero quiso que esta vida sea para buscarle permanentemente y darlo a los demás, reflejar esa vivencia de Cristo. Y ahí estamos. En la vida orante, pues se basa en eso, en la palabra. ¿Cómo oramos? Tenemos una oración comunitaria, una oración personal. En esta, es un diálogo, un diálogo de amistad con Dios. Ahí puedes interceder, puedes alabar, puedes gritar a Dios en estas ocasiones que estamos padeciendo en la humanidad. La oración comunitaria también intercede y alaba a Dios. Alabamos a Dios, al Padre, con Jesucristo, con la palabra. Digamos que somos como la voz de la Iglesia que está permanentemente alabando a Dios, alabando al Padre. Y también con la palabra intercedemos. Y escuchamos lo que Dios nos dice. Esas dos oraciones se complementan, se complementan totalmente. Y otro puntal de nuestra vida es la fraternidad. La fraternidad durante es el núcleo también de nuestra vida. Una fraternidad que Teresa quiso que fuese pequeña, para tener esa confianza y el estilo de familia, para que todas seamos amigas, hermanas, confiadas unas en las otras, apoyadas. Y esa fraternidad, pues vive de la palabra, se sostiene con la oración. Si no, una fraternidad que no se base en la oración no se acaba de lograr. Esa palabra la sostiene. Y en esa palabra, pues, se crea la fraternidad. Son complementarias, se apoyan mutuamente. En esa oración, en esa fraternidad. Ahí se construye. Nosotras somos 17 actualmente, de tres continentes. Somos de América, Asia y Europa. Y en Europa, de distintas regiones, de distintas ideologías y de distintas historias que tenemos a las espaldas. Pues bien, intentamos todos los días crear esa fraternidad, ser testimonios de una fraternidad entre las religiones, fraternidad entre las naciones. En eso estamos. Me diréis que, bueno, que también, a ver, ¿cómo hacemos para vivir? ¿De qué vivimos? Si vivimos de la oración. Bueno, hay mucha gente que cree que no sostiene la iglesia. Y me dicen, ah, pero vosotras, ¿os ayuda la iglesia? ¿Vosotras, el obispo? Digo, no, aquí no hay obispos. Somos nosotras las que ganamos el pan con el sudor de la frente. Nosotras encuadernamos hace muchos años. Lógicamente, pues, con la tecnología ya muy avanzada, el papel, sabéis que, pues bueno, se ha reducido y se nota, se nota. Y como no se nota en estas circunstancias ahora, por donde estamos en esta crisis que estamos pasando. Donde millones y millones de parados y de ERTEs y con ERTEs y con ERES. Y una vida muy complicada en el trabajo. Pues nos tiene que afectar también, lógicamente. Compartimos con todos nuestros hermanos esta pequeña afectación que nos puede llegar, que ya nos ha llegado. Y con esperanza me gusta una frase de la Biblia, de Isaías 30, que dice En silencio y esperanza será vuestra fortaleza. Bien, pues aquí estamos, estamos por vosotros. Queremos deciros que seguimos intercediendo por todos con nuestra fragilidad. Aquí no estamos a quienes más perfecta y ni siquiera a nuestro estado más perfecto. Cada cual en su vocación tiene que lograr la plenitud humana y espiritual cristiana. Nosotros aquí, el laico fuera, el sacerdote, los matrimonios, cada cual en su estado. Sabemos que seguiremos adelante y ya decimos orando por todos y nuestras vasijas de barro. Gracias por este encuentro, por este espacio que nos habéis dado para compartir resumidamente nuestra vida. Muchas gracias. Es que ricasco. Agur. 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 Gracias.